Y bueno, empezamos con otra vivantía de termodinámica, ¿no? El día de hoy vamos a ver lo que es sistema cerrado límite móvil, ¿no? Con topes. Hemos visto que el sistema cerrado es aquel sistema que la masa permanece constante, es decir, la masa nunca va a cambiar, ¿no? Pero veamos las características de un sistema cerrado límite móvil, ¿no? Generalmente consta de dos o más estados termodinámicos, ¿no? Es una característica. Es un proceso cuasi equilibrio, es decir, proceso ideal reversible. Esto ocurre muy lentamente. Es por eso que tiene dos, tres, cuatro estados termodinámicos, ¿no? Es por eso que es un proceso cuasi equilibrio o proceso ideal, ¿no? Otra característica es que realiza trabajo. Este tipo de sistema termodinámico realiza trabajo. ¿Por qué realiza trabajo? Porque existe una variación de volumen, ¿no? Y bueno, hoy vamos a ver el sistema cerrado con topes, ¿no? La vivantía pasada vimos sin topes. ¿Qué son los topes? Los topes son estos pequeños cuadraditos que pueden ver de color ploma, ¿no? Esos son los topes, ¿no? En este tipo de ejercicio, la presión externa es diferente a la presión interna. Cuando vimos la vivantía 3, han podido notar que la presión externa era igual a la presión interna, ¿no? En esta vivantía, la presión externa va a ser diferente. Y la pregunta es, ¿por qué es diferente? Porque en este caso, acá, en este ejemplo, la presión externa es de 3 kilogramos fuerza, ¿no? Un ejemplo, y tengo una presión interna de 2 kilogramos fuerza. Si no existen esos topes de acá, ¿no? Si no existiera, este cilindro pistón se hubiera podido desplazar hacia abajo, ¿no? Y se podía haber comprimido hasta lo más, hasta no perder. Pero, como existen los topes, fue que ese que se encuentra acá arriba y haya comenzado a bajar, por más que baje, baje, se tocó a los topes, ¿no? Y por más que quiera bajar, no, tenga 5 kilogramos fuerza o 10 kilogramos fuerza arriba, exista mucha presión, no va a poder bajar más abajo. ¿Por qué motivo? Porque existen estos pequeños topes que son de color plomo, que esto va a impedir que pueda bajar hacia abajo, ¿no? Más que todo por eso. Siempre que ustedes vean los topes en cualquier modelo de examen, van a decir que la presión externa arriba es mayor que la presión interna. Es por ese motivo que existen estos topes, ¿no? Ahora pasemos a un ejemplo para saber más o menos cómo deducir, ¿no? Los tipos que pueden entrar en el examen, ¿no? Supongamos que tengo el sistema termodinámico así, ¿no? Tengo una presión externa de 3 kilogramos fuerza, pero yo quiero calentar este sistema termodinámico hasta que el volumen tenga por lo menos unos 10 litros, ¿no? O pueda desplazarse hacia arriba, ¿no? ¿Qué es lo que debo hacer? Yo debo calentar mi sistema termodinámico o el cilindro, debo calentarlo con calor, ¿no? Y del estado inicial o del estado 1, al calentar este pistón, como primer paso debo igualar la presión externa con la presión interna. Es decir, el primer paso va a ser igualar la presión. Yo lo voy a igualar de 2 kilogramos fuerza. Se va a igualar hasta que tenga 3 kilogramos fuerza, ¿no? Ahora, del estado 1 al estado 2, al calentarlo para que se iguale la presión externa con la interna, ¿qué tipo de proceso sería, ya, ya, ya? La pregunta es, ¿será que del estado 1 al estado 2 ha cambiado de volumen? ¿Sí o no? Alguien si quiere. ¿Me puede decir? Al calentar el estado 1 al estado 2, para que se iguale la presión de 3 kilogramos fuerza, ¿existió un cambio de volumen o no existió? Y esto lo hemos visto con ustedes en la yuantía número 2, ¿no? Puede no existir. No existe, ¿no? Cuando era un tanque en la cancha y yo lo calentaba, lo enfriaba, el volumen permanecía constante, ¿no? ¿Por qué? Porque no existía cambio de volumen. Esto lo vemos en la yuantía 2, ¿no? Vamos a aplicar en la yuantía 4 el mismo concepto, ¿no? De 2 kilogramos fuerza, yo lo voy a calentar esto hasta que tenga 3 kilogramos fuerza. Es decir, del estado 1 al estado 2 va a ser siempre un proceso a volumen constante. ¿Por qué a volumen constante? Porque la presión acá abajo es muy baja, no puede mover al pistón. Se va a calentar hasta que tenga la presión de 3 kilogramos fuerza, para que recién se pueda desplazar hacia arriba o abajo, ¿no? Entonces, siempre el estado 1 al estado 2 va a ser un estado, va a ser un proceso a volumen constante, ¿no? El volumen no cambia porque se está calentando para que pueda igualar la presión externa con la presión interna. Una vez que la presión externa sea igual a la presión interna, ¿qué es lo que pasa? Y si yo lo sigo calentando, ¿ya? Si yo lo sigo calentando este sistema termodinámico, a ver, si yo lo sigo calentando ese, ya se igualó, ¿no? Y yo lo sigo calentando, ¿ya? Lo voy a calentar, sigue, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar, digamos? Lo que va a pasar del estado 2 al estado 3, una vez se igualó la presión esa, es lo que hemos visto en la yuantía 3, ¿no? ¿Qué vimos en la yuantía 3? Dijimos que cuando la presión externa sea igual a la presión interna, es un proceso a presión constante, ¿no? Porque se va a poder desplazar el pistón de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó en la yuantía 4? Una vez que se igualó las presiones, recién se va a poder desplazar el pistón, ¿no? Si yo lo sigo calentando esto, ¿qué pasa con el pistón en el estado 3, ya? Una vez se igualó la presión acá, ¿qué pasaría? Levantaría el pistón. Ajá, se levantaría, ¿no? Porque ya se comienza a desplazar lentamente, ¿no? Y se va a desplazar hasta que pueda llegar hasta un nivel, ¿no? Claramente le anunció a maestrías a cuándo calentar, ¿no? Pero eso, eso fue la pequeña explicación, ¿no? Y pregunto, ¿se entendió esta explicación para que podamos resolver un vuelo de examen con este tipo de ejercicio? Así que, un calentamiento. ¿Han llegado a entender? ¿Alguna duda tienen sobre esta pequeña explicación? Esta pequeña parte teórica. Este es acá un proceso a presión constante, ¿no? Del estado 1 al estado 2 va a ser a volumen constante, ¿no? Y el estado 2 al estado 3 va a ser a presión constante. Eso es en un caso de un calentamiento, ¿no? Pero no siempre va el tope acá abajo, ¿no? Puede que ese tope esté acá arriba, ¿no? Puede que esté así, ¿no? Sería diferente, sí, pero eso lo vamos a analizar después, ¿no? Pero, si ustedes saben cómo pasó este proceso de acá del estado 1 al estado 3, cuando hagamos otro tipo de proceso de ya sea esto arriba o esto más abajo, es lo mismo, ¿no? No cambia nada. Se ocupa la misma lógica. Primero a presión constante o a volumen constante, así. Es como mecánico, yo debo saber analizar. ¿Se llegó a entender esa parte acá, la parte teórica? ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno. No, se entendió bien. Perfecto. Si se entendió, pasemos al siguiente. Como les dije, esto ya no hay para qué explicarlo, pero sí, vamos a hacerlo rápidamente. En ese tipo de casos, en el caso de acá, ¿no? Yo voy a enfriarlo, ¿no? Pueden ver acá que el pistón está arriba, ¿no? Si yo lo hago enfriar este pistón, ¿qué es lo que va a pasar del estado 1 al estado 2? El pistón se va a comenzar a desplazar, ¿no? El estado 1 estaba acá arriba, ¿no? Si yo lo pongo a enfriar, se va a desplazar hacia abajo a presión constante, ¿no? Se llegó a desplazar hacia acá abajo. Pero, ¿qué pasa si yo lo sigo enfriando? Yo lo sigo enfriando este pistón de acá, ¿ya? ¿Qué es lo que llegaría a pasar, ya? Por más que yo siga enfriando, la presión interna va a bajar, ¿no? Pero el pistón, si lo sigo enfriando, no puede bajar, no va a llegar a bajar. ¿Por qué? Porque existen estos topes, ¿no? Que le van a impedir que pueda seguir a desplazar, que pueda desplazarse, ¿no? Acá me volví a poner eso. Acá va a 2 kilogramos fuerza. Y cuando se enfría de 2 a 3, va a ser a volumen constante, ¿no? Porque por más que yo siga enfriando, enfriando, esto no va a bajar más abajo, ¿no? Estos topes van a impedir que pueda bajar más abajo, ¿no? Este es un caso de un enfriamiento, ¿no? El caso acá fue de un calentamiento, ¿no? De abajo, subí arriba, ¿no? El caso acá fue de arriba, bajó abajo. Y por más que yo lo siga enfriando, no va a llegar a cambiar, ¿no? Del estado 1 al estado 2 va a ser a presión constante, ¿no? Del estado 2 al estado 3 va a ser a volumen constante. ¿Por qué? Porque por más que se enfríen, esto no llega a bajar, ¿no? Ahora, otra forma como se los puede preguntar es de esta manera, ¿no? Yo tengo acá un cilindro pistón, ¿no? Se encuentra en equilibrio. La presión externa es de 2 kilogramos fuerza y la presión interna es de 2 kilogramos fuerza, ¿no? Yo lo voy a calentar, lo voy a calentar acá. ¿Qué es lo que pasa del estado 1 al estado 2 una vez que la presión está igualada, no? Esto de acá se va a comenzar a desplazar a presión constante, ¿no? Se va a llegar a desplazar hasta acá porque existen los topes, ¿no? Entonces, del estado 1 al estado 2 va a ser un proceso a presión constante, ¿no? Pero, ¿qué pasa del estado 2 al estado 3? Si yo lo sigo calentando eso lo voy a seguir calentando ¿Será que el volumen va a cambiar o no? Una vez que ya llegó a los topes por más que lo caliente con más fuerza La pregunta es, no, la respuesta es no, ¿no? Por más que yo caliente y llego a los topes del estado 2 al estado 3 va a ser a volumen constante ¿Por qué? Porque por más que caliente no va a poder pasar por encima de los topes se va a quedar ahí, ¿no? Así que esta es otra manera que se nos puede plantear, ¿no? En teoría, si ustedes aprendieron este concepto acá cómo se debe hacer, digamos van a poder interpretar esta forma esta forma o por último otra forma, digamos si acá les si un top existe acá abajo dos abajo y dos arriba es lo mismo, ¿no? Ustedes van a saber interpretar y puede que les pregunte cualquier pregunta ustedes van a saber hacerlo porque ya saben la teoría, ¿no? Saben que se debe calentar acá se va a hacer un proceso a volumen constante y a presión constante, ¿no? En un caso de un calentamiento en un enfriamiento es diferente primero a presión constante y después a volumen constante es más o menos la manera cómo se debe plantear el problema pero ya con esta parte teórica pasamos a hacer el modelo de examen que se encuentra acá, digamos este modelo de examen como les dije tiene una calificación de 10 puntos, ¿no? Supuestamente el compañero que lo hizo capaz le fue mal no entendió pero hoy día lo vamos a resolver, ¿no? Este ejercicio tiene cuatro estados termodinámicos por si acaso y bueno vamos a empezar ¿Qué es lo que hice yo acá? Lo que hice fue transcribir el modelo de examen en la parte de acá ahora ¿Qué es lo que hacemos acá? Lo que hacemos lo primero que hacemos en todo examen es yo voy a leer el enunciado y voy a sacar todos los datos que puedan así que vamos a comenzar a leerlo ¿Qué dice el problema? Una masa de 5 kilogramos fuerza de mezcla de líquido y vapor de agua hasta acá me dijo que la masa total va a ser de 5 kilogramos fuerza ¿no? Perdón de 5 kilogramos la masa va a ser de 5 kilogramos y me dice que es mezcla que contiene líquido y vapor de agua entonces acá me dice que la masa total la masa total ¿de cuánto va a ser? va a ser de 5 5 perfecto y me dice que va a ser líquido más vapor de agua yo sé que entonces va a ser un estado de mezcla ahora vamos a continuar con el enunciado ¿Qué más dice acá? contenido en un dispositivo cilindro émbolo a 1,4 kilogramos fuerza entonces ¿qué me dio acá ya? acá me dio la presión ¿qué es lo que digo acá ya? digo que la presión del estado 1 ¿a cuánto va a ser? va a ser a 1,41 ¿qué unidad? kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado y para no poner la unidad lo tengo acá esto lo hemos visto en la identidad número 1 las unidades esto lo voy a copiar y lo voy a poner en la parte de acá a ver bueno ya ahora ¿qué es lo que hacemos aparte? voy a continuar con el enunciado para ver ¿qué más me dicen? ¿qué me dicen acá? al inicio 3 kilogramos de agua están en fase líquida entonces ¿esto qué me dicen? me dicen que 3 kilogramos se encuentra en fase líquida yo digo entonces acá que la masa del líquido ¿cuánto va a ser? va a ser de 3 kilogramos ¿no? me dicen entonces si la masa total es de 5 kilogramos la masa del líquido acá dice que es 3 kilogramos la pregunta es ¿de cuánto va a ser la masa de vapor de agua? y que dice el enunciado acá y el resto se encuentra en vapor de agua entonces yo sé con eso que el resto va a ser vapor de agua la masa total va a ser de 5 kilogramos la presión interna va a ser de 1,41 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado y también sé que la masa del líquido se encuentra a 3 kilogramos hasta acá saqué los datos del estado inicial del estado 1 hasta acá antes que continúe ¿alguien tiene alguna duda? ¿se entendió esto? duda pregunta ¿cómo sacamos el estado 1? bueno a ver pasemos con el enunciado al siguiente ¿qué dice acá? me dice se transfiere calor al agua y el émbolo que descansa sobre los topes dice que yo lo voy a calentar este me dice que lo voy a calentar este cilindro pistón o este émbolo yo lo voy a calentar el sistema termodinámico se transfiere calor al agua y el émbolo que descansa sobre los topes comienza a moverse cuando la presión interna alcanza 2,81 kilogramos fuerzas sobre centímetro cuadrado así que este es un dato muy importante ¿qué me dice eso? me dice que la presión del estado 2 ¿cuánto va a ser de 2,81 las unidades kilogramos fuerzas sobre centímetro cuadrado a ver hay un comentario quizá bueno ¿cómo sé cuántos estados termodinámicos existen? eso yo lo voy a saber a medida que voy leyendo el enunciado no puede que tenga 3 puede que tenga 4 yo lo voy a saber cuando vaya con el enunciado lo voy a ir leyendo y recién voy a ir sabiendo qué voy a sacar pero generalmente cuando tiene topes siempre que tenga topes siempre va a ser 3 estados seguro eso siempre que ustedes vean un cilindro pistón con topes va a ser que tiene 3 estados y ahora pongamos un poco más de tamaño que está muy bajo esto pongámoslo a 18 bueno 22 ahora ¿qué más dice acá? se va a empezar a mover la transferencia de calor continúa ¿hasta qué parte? hasta que el volumen total se incrementa en un 57% así que esto me dice que se va a calentar sigue ¿hasta cuándo? hasta que tenga un volumen ponga más este color hasta que el volumen se incremente un 57% ahora ¿qué nos pide acá? determinar la masa del líquido y la masa del vapor la masa del líquido y la masa del vapor en el momento que el émbolo empieza a moverse acá me dice entonces que que calcule la masa del líquido me dice calcular la masa del líquido y la masa del vapor una vez que se iguala una vez que esto se va a empezar a mover entonces me pide acá calcular la masa del líquido y la masa del vapor eso lo pongo acá y esto ya hasta acá ¿qué es lo que hicimos? me pide el inciso A calculame la masa del líquido y la masa del vapor del estado número 12 ahora pasemos ¿qué me pide el inciso B me pide el volumen y la temperatura me pide calcular el volumen y la temperatura ¿no? pero ¿de qué? en el momento que el vapor alcanza la saturación entonces al decir esto calcular el volumen y la temperatura en el momento que el vapor va a alcanzar la saturación ¿cómo lo interpreto eso? si me dice que el estado 2 va a ser más o menos mezcla porque me dice encontrarme la masa del líquido y la masa del vapor entonces ¿cómo sería acá el estado 3? ¿cómo creen que podría ser alguien alguien quiere aportar a la clase ¿alguien que quiere aportar a la clase no tanto si yo tengo mezcla y lo sigo calentando ¿qué estado sigue después de mezcla? líquido saturado no eso es cuando si puede enfriar sí pero si lo caliento no me dice ¿vapor recalentado? puede ser vapor recalentado pero cuando me dice acá hasta que el vapor alcance la saturación es una indirecta que me dice que lo voy a calentar hasta que la calidad sea igual a 1 hasta que sea vapor saturado eso más que todo porque si acá tengo mezcla y yo lo voy a calentar hasta que el líquido se pueda llegar a desaparecer y todo se encuentre en vapor hasta que el vapor alcance la saturación y no existe nada de líquido eso es lo que me dicen ¿qué me pide acá en el estado 3? me pide encontrar la temperatura ¿y qué más me pide? encontrar el volumen entonces voy a encontrar el volumen total y la temperatura ¿de qué? del estado 3 y bueno creo que ya casi está todo a ver pongamos eso acá y esto acá ahora el inciso C ¿qué me pide el inciso C? me pide la temperatura y el volumen final ¿no? y esto sería del estado 4 ahora la pregunta es acá el estado 4 ¿yo hasta cuándo voy a calentar? siempre tiene que haberme el problema hasta cuándo voy a calentar ¿no? y eso está en la parte de acá ¿no? ¿qué me dice acá? la transferencia de calor va a continuar hasta que el volumen total se incremente un 57% ¿ustedes cómo pueden interpretar eso? me dice que el volumen total del estado 4 ¿a qué va a ser igual? va a ser hasta que el volumen incremente un 57% si esto lo interpreto más o menos así acá tengo este mezcla mezcla lo voy a calentar hasta que la presión se va a igualar si yo lo sigo calentando esto lo voy a copiar acá si yo sigo calentando esto acá lo voy a seguir calentando acá del estado 1 al estado 2 ¿qué proceso sería? sería un proceso a volumen constante ¿no? porque yo lo voy a calentar y esto va a seguir digamos así no se va a poder mover del estado 2 si lo sigo calentando una vez alcanzó el equilibrio con la presión externa recién se va a poder moverlo entonces del estado 2 al estado 3 ¿qué tipo de proceso sería? sería a presión constante ¿no? y eso se va a comenzar a desplazar muy lentamente una cierta cantidad digamos se va a desplazar una cantidad pequeña porque se encontraba en estado de mezcla si lo calenté un poco más a presión constante va a pasar a vapor saturado ahora ¿qué pasa si lo sigo calentando eso? esto yo lo voy a seguir calentando como dice el enunciado lo voy a calentar y ¿qué es lo que pasaría acá? pasaría que esto se va a comenzar a desplazar ¿hasta cuándo? esto puede pasar hasta arriba ¿no? pero el enunciado ¿qué me dice el enunciado? me dice que se va a calentar hasta que el volumen se incremente un 57% yo esto puedo interpretarlo de dos maneras puedo decir que 1,57 multiplicado por el volumen inicial ¿no? esto sería algo así más o menos yo lo puedo interpretar de esta manera esto sería más o menos volumen inicial ¿no? ahora otra manera como yo lo puedo interpretar sería así puedo decir también lo siguiente ¿no? puedo decir que el volumen inicial este a ver salió mal puedo decir que el volumen inicial acá ya mal que pele ay que pele están mal bueno no quería fregarlo pero lo vamos a fregar vamos a tener que fregar esto puedo decir lo siguiente ¿no? puedo decir yo que el volumen total el volumen final va a ser igual al volumen inicial más el 0.57% ¿de qué? del volumen inicial ¿no? ya sea que yo lo interprete de esta manera o de otra manera el resultado va a ser el mismo ¿no? así que no no tengan pena cómo van a interpretar ¿no? esto lo hemos visto en la materia de economía general con la ingeniera Montoya que si ustedes aplican esta forma acá esto de acá es lo mismo que decir esto ¿no? que va a aumentar un 57% ¿no? pero eso de manera más resumida así que ustedes pueden poner o el acá arriba o el abajo en teoría va a salir el mismo resultado no tiene que variar ¿no? ¿y qué me pide? me pide calcularme el volumen final y me pide calcular la temperatura final ¿no? la temperatura del estado 4 y ya lo demás es netamente manejo de tabla ¿no? esto fue lo más importante que hicimos ¿no? fue interpretar el enunciado ¿no? y sacar todos los estados termodinámicos ¿no? ahora hasta acá alguna pregunta ¿se entendió esto? ¿cómo interpretamos? ¿tienen dudas? porque lo demás es mecánico entrar a tabla sacar el dato reemplazar en la fórmula entrar a tabla eso ¿no? esto fue lo más complicado analizarlo ¿tienen preguntas? ¿la pueden hacer? ¿no? 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 ¿está todo claro? ¿alguien tiene? ¿se entendió? está todo claro perfecto y me olvidé a poner acá del estado 3 al estado 4 ¿qué tipo de proceso sería? si estaba si esto se desplazó a presión constante y lo sigo calentando ¿qué tipo sería? sería a presión constante ¿no? ¿por qué? porque no existe nada que lo detenga pasó de acá de ese estado 3 perdón acá de ese estado 3 de acá se comenzó a desplazar lentamente hasta que llegó hasta que el volumen sea 57% más que se incrementó ya bueno con esta pequeña explicación o interpretación de acá voy a pasar a sacar los estados termodinámicos como le dije esto es de mecánico ustedes entran a tabla sacan de eso el otro eso fue lo más complicado que en todo modelo se va a requerir y leamos el chat ya el 1,57 de donde lo saqué yo saqué esto del enunciado ¿qué me dice el enunciado acá? la transferencia de calor continúa ¿hasta cuándo? hasta que el volumen total se incrementa un 57% hasta eso lo voy a calentar esto se puede interpretar de dos maneras puedo poner 1.57 por el volumen inicial o también puedo ocupar esto el volumen inicial más el 57% en teoría yo ocupo esto es lo mismo que ocupar esto es una forma como lo analicé ambos salen un resultado no varía nada esto lo vamos a hacer en lo cálculo y van a ver que no varía nada ya se ocupa esta fórmula o ocupe esta fórmula como deducido me llegó a entender la compañera que preguntó ya bueno ahora pasamos a sacar los estados termodinámicos ¿qué hacemos acá? voy a poner el estado número 1 ¿qué tengo en el estado número 1? yo tengo una presión ¿de cuánto? tengo una presión de 1,41 así que la presión sería acá de 1,41 las unidades es kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado así que esto lo voy a copiar y lo voy a poner acá ahora ¿qué es lo que tengo aparte? yo tengo acá la masa total ¿de cuánto es la masa total? la masa total es de 5 kilogramos ¿qué más tengo? en el estado 1 tengo la masa del líquido ¿de cuánto es la masa del líquido? la masa del líquido es igual a 3 kilogramos fuerte a 3 kilogramos 3 kilogramos ¿qué más tengo? no tengo nada más ¿no? pero ¿qué me dice acá me dice que el resto se encuentra en vapor la pregunta es ¿cuánto es la masa de vapor de si yo sé que la masa total es 5 kilogramos y sé que la masa del líquido es 3 kilogramos ¿qué es lo que hago acá? hago lo siguiente pongo 5 kilogramos menos 3 ¿y eso cuánto le sale? sale 2 kilogramos entonces la masa del vapor va a ser 2 kilogramos al yo tener la masa del líquido y la masa del vapor la pregunta es ¿en qué estado termodinámico me encuentro? así que si tengo la masa del líquido y la masa del vapor automáticamente yo digo me encuentro en el estado de mezcla ¿no? y lo vimos esto en la identidad número 1 cuando yo me encuentro en el estado de mezcla debo entrar con la presión o la temperatura ¿no? y la calidad tiene que estar en un rango de 0 a 1 ¿no? así que hacemos eso ¿no? ¿qué es lo que hago? entro a la tabla con la presión ¿y qué voy a sacar de la tabla? de la tabla yo voy a sacar la temperatura 1 digo que la temperatura 1 va a ser igual ¿a qué va a ser igual? como vimos acá la temperatura 1 va a ser igual a la temperatura de saturación ¿no? así que pongo acá que la temperatura 1 va a ser igual a la temperatura de saturación ¿no? y lo que hago es entrar a la tabla ¿no? así que entro a la tabla y voy a buscar la tabla 241 o 242 voy a buscar una presión de 1 41 así que busco en la columna acá 1 41 acá no tengo 1 41 tengo 1.20 y 1.46 yo puedo acá interpolar pero interpolar no es conveniente porque demora tiempo así que voy a buscar en la otra tabla esa presión y busco la tabla 242 la presión de 1 41 kilogramos fuerza acá tengo la presión en kilogramos fuerza voy a buscar 1 41 ya la encontré acá ¿qué es lo que hago? hago lo siguiente yo agarro la tabla y lo voy a agarrar esto y lo voy a cortar ahora ¿qué es lo que voy a sacar? voy a buscar en la tabla la presión de 1 41 y lo encontré acá así que lo que hago es agarro lo voy a rayar y voy a entrar con esa presión y voy a ver cuánto es la temperatura de saturación la temperatura a 1 41 ¿cuánto sería? la temperatura es de 108 ¿no? 87 así que pongo en la hoja que la temperatura va a ser igual a 108 punto 87 un grado centígrado y bueno voy a sacar acá el volumen específico del líquido y el volumen específico del vapor y lo que hago es sacar de tabla siento acá cuánto era el volumen específico del líquido esa columna acá el volumen el volumen específico del líquido es de 0,001051 así que pongo acá 0,001051 las unidades metros cúbicos sobre kilogramos ahora busquemos del vapor el volumen específico del vapor está acá esa parte del vapor así que voy a buscar hacia abajo rayo rayo y que encuentro lo encuentro acá es de 1.52 la parte arriba así que eso sería 1.254 1.254 ahora las unidades de volumen específico acá es igual metros cúbicos sobre kilogramos así que esto lo voy a sacar de la identidad 1 la identidad 1 las unidades metros sobre kilogramos así que esto lo voy a copiar en la identidad y ahora esto pongo de vuelta hasta acá ya calculé el volumen específico del líquido que es lo que voy a hacer voy a calcular la energía interna del líquido y del vapor ¿por qué calculo la energía interna del líquido o del vapor de agua? porque el enunciado me está pidiendo ¿qué me pide? me pide calcular el calor transmitido me pide calcular este calor que estoy calentando así que yo voy a calcular la energía interna del líquido y del vapor de agua así que lo que hago es más o menos entrar a tabla de acá voy a tomar y saco estos datos ¿no? acá ya ahora cuánto es la energía interna la energía interna entro de vuelta a tabla energía interna se encuentra en esta parte de acá energía interna del líquido es 108,95 ¿no? 108,95 la energía interna del vapor es 601,1 así que pongo acá 601,1 igual lo puse acá para que puedan ver 601,1 108,95 las unidades de eso ¿cuál es la unidad? es kilocalorías sobre kilogramos algo así esto es kilocalorías sobre kilogramos y kilocalorías sobre kilogramos hasta acá alguien tiene alguna duda de cómo sacar de tabla yo creo que ustedes ya deben saber cómo sacar de tabla porque su examen es presencial lo que son del ingeniero rojas así que vayan aprendiendo mejor cómo sacar de tabla mejor si ya saben sacar entonces ¿qué es lo que hago acá? ya tengo la masa perdón ya tengo acá el volumen específico del líquido y el vapor yo debo encontrar el volumen específico del estado 1 ¿cómo lo encuentro eso? con las fórmulas ¿no? yo debo sacar para eso el valor de la calidad ¿a qué es igual la calidad? la calidad es igual tengo acá dos fórmulas la tengo en función al volumen específico y la tengo en función a la masa ¿no? así que yo voy a ocupar esta fórmula acá ¿por qué? porque yo tengo la masa del vapor y tengo la masa total agarro esta fórmula la voy a copiar en la parte de acá y a ver acá ya de esta fórmula acá voy a poner el color rojo ¿qué es lo que tengo? yo tengo la masa del vapor que es dos kilogramos fuerza ¿qué más tengo? tengo la masa total que lo que me queda es reemplazar en la fórmula ¿no? así que esto lo voy a copiar y acá la masa del vapor ¿cuánto es? la masa del vapor es de dos kilogramos y la masa total la masa total es de cinco kilogramos y acá se ve kilogramos con kilogramos ¿y cuánto me sale eso? por favor se lo pueden calcular 0,4 ya 0,4 y este es el valor de la calidad del estado 1 ya tengo acá la calidad ¿qué es lo que hago? una vez yo tengo la calidad yo puedo encontrar el volumen específico del estado 1 ¿con qué fórmula? con la fórmula acá con esta fórmula yo voy a encontrar el volumen específico del estado 1 así que esto lo voy a copiar acá y en esta fórmula de acá lo que hago es reemplazarlo ¿cuánto vale la calidad? la calidad del estado 1 vale 0,4 ¿cuánto vale el volumen específico del vapor? ya lo saqué de tabla vale 1,254 ¿cuánto vale acá menos la calidad del estado 1? la calidad del estado 1 es 0,4 menos el volumen específico del estado 1 que esto es igual a 0,00 10,51 y si lo pueden calcular por favor ¿veis en cuánto le sale? ¿alguien lo calculó? por favor todo eso en la calcular 0,50 22 las unidades metros cúbicos sobre kilogramos si lo hacen rápido sería mejor porque así lo acabamos más rápido si lo hacemos lento vamos a quedar acá más tiempo y se van a aburrir así que hagámoslo más rápido por favor para que todos podamos descansar y ir más temprano ahora ya calcule acá el volumen específico que es lo que voy a calcular como tengo la energía interna del líquido y vapor voy a calcular la energía interna del estado 1 es igual a la energía interna acá lo voy a cambiar a la fórmula en vez de poner volumen específico voy a poner energía interna y lo que hago es reemplazar en la fórmula ¿cuánto vale la energía interna del vapor? vale 601,1 ¿cuánto vale la del líquido? vale 108 punto 95 si lo pueden calcular por favor acá voy a cambiar sería kilocalorias 305 coma 81 305 punto 81 está bien ahora ¿qué es lo que voy a calcular aparte? ya tengo acá perdón la energía interna del estado 1 energía interna del estado 1 si tengo el volumen específico y tengo la masa total ¿qué puedo calcular de ahí? yo puedo calcular el volumen total ¿y con qué fórmula la voy a calcular con esta fórmula acá? yo sé que el volumen específico va a ser igual al volumen total sobre la masa con esta fórmula yo voy a calcular de esta fórmula acá yo voy a calcular la masa perdón el volumen total de esta fórmula yo tengo el volumen específico ya lo calcule la masa total ya la tengo de datos pero lo que me queda es despejar y encontrar cuánto va perdón despejar y calcular esto lo voy a copiar y lo voy a pegar acá abajo despejando esta fórmula el volumen total esta masa está multiplicando perdón está dividiendo ¿cómo pasaría al otro lado? pasaría a multiplicar ¿no? así que yo digo que el volumen total va a ser igual al volumen específico multiplicado por la masa lo que hice fue netamente despejar ¿no? así que eso lo voy a mover y esto lo voy a poner acá el volumen total es igual al volumen específico multiplicado por la masa que es lo que hice esta masa que está dividiendo pasó al otro lado a multiplicar ahora lo que me queda es reemplazar los datos ¿no? al reemplazar los datos ¿cuánto va? voy a ocupar el valor del volumen específico del estado 1 que ya lo calcule acá esto lo voy a copiar y lo voy a poner en la parte de acá ahora esto multiplicado por la masa ¿cuánto vale la masa? la masa total es de 5 kilogramos de acá se va a ir kilogramos con kilogramos y ¿qué me queda? me queda el volumen total perdón o el volumen inicial ¿no? y esto sería lo así pongo acá que esto es el volumen total del estado 1 esto es igual ¿a cuánto? lo han calculado por favor 2,511 2,511 ¿me para por favor dos decimales más? porque trabajamos con cuatro decimales ¿qué más sigue? 511 11 11,11 no solo tres decimales 2,511 11,5 11,5 no, uno más vaya perfecto trabajémoslo así con cuatro o cinco decimales para ser bien exacto ¿no? para que no oiga error tanto ahora acá ponemos metros cúbicos ¿no? y bueno ya calculé el volumen inicial ¿por qué calculé el volumen inicial? si recuerdan acá en la fórmula decía que el volumen final era se expandía a 57% ahora eso voy a reemplazar acá y voy a tener el volumen total ahora ya tengo el estado 1 voy a pasar a sacar el estado 2 ¿alguna pregunta que tengan sobre el estado 1 antes que pasemos al estado 2? ¿alguna duda? ¿se entendió esa parte? ¿no se entendió? muy rápido muy lento no influye en nada el camino por el cual se definan las variables de estado ¿no? porque yo por ejemplo lo hice al revés yo calculé el volumen del vapor y después el volumen del líquido y así el volumen total y de ahí el volumen específico por ese lado digamos no, no no influye en nada puede que te varie lo decimal uno que otro pero no en teoría tiene que salirte lo mismo no pasa nada si te vas por otro camino ¿te salió el mismo valor? me salió todo lo mismo y por eso yo tenía más decimales que la compañera ah, claro eso no importa tanto por qué camino te vayas no te va a variar casi nada es lo mismo termodinámica no cambia por más que ocupe otro método va a ir lo mismo el mismo resultado a ver pasemos al estado 2 acá en el estado 2 ¿qué es lo que pasa en el estado 2? lo tengo acá ya en el estado 2 tengo una presión de 2,81 kilogramos fuerza ¿no? así que pongo acá la presión a ver perdón la presión del estado 2 va a ser igual y lo voy a copiar acá 2,81 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado esto lo voy a copiar y lo voy a poner ahora ¿qué más tengo el estado 2? ¿qué dijimos acá? dijimos que el estado 1 al estado 2 ¿qué tipo de proceso era? era un proceso a volumen constante ¿no? si la masa es constante y el volumen total es constante entonces el volumen específico igual va a ser constante ¿no? así que vamos a tratar de explicarlo acá o poner acá una explicación un pequeño breve yo lo que hacía en mi examen cuando vi con el ingeniero antelo ponía acá arriba ¿qué variable era constante? y ponía una flecha ¿no? pero para especificar que estoy haciendo algo así ponemos una flecha acá a ver una flecha así del estado 1 al estado 2 era un proceso a volumen constante por decir entonces si el volumen total era constante y la masa es constante las sería que el volumen específico igual va a ser constante así que el volumen específico del estado 2 va a ser igual al volumen específico del estado 1 y cuánto es el volumen específico del estado 1 ya lo calculé acá ¿no? así que esto lo voy a copiar y lo voy a poner en la parte de acá ahora ¿qué es lo que debo hacer? voy a bajar un poco más a 22 y esto a 22 y esto a 22 ahora ¿qué es lo que debo hacer? si tengo la presión y tengo el volumen específico yo debo sacar y debo definir en qué estado me encuentro así que yo voy a ingresar voy a ingresar a la tabla con la presión ¿y qué voy a sacar? voy a sacar el volumen específico del líquido y el volumen específico del vapor así que al entrar a la tabla yo hago esto ¿y cuánto es el volumen específico por una presión de 2,81? yo entro a la tabla voy a buscar una presión de 2,81 la encontré acá así que esto lo voy a copiar y lo voy a acordar 2,81 se encuentra en la parte de acá abajo ya ahora agarro la regla voy a buscar eso y lo voy a marcar para que no me pueda olvidar 2,81 ¿qué es lo que voy a sacar? yo voy a sacar acá el volumen específico del líquido y el volumen específico del vapor vamos a ver así 0,001071 y acá es 0,655 así que lo que hago es acá yo poner ¿cuánto vale acá? era 0,001071 y acá abajo era 0,655 las unidades metros cúbicos sobre kilogramos esto lo voy a copiar acá lo voy a poner la parte acá ahora ¿qué es lo que hago? voy a especificar pongo acá que ingresé a la tabla saqué yo el volumen específico del líquido y el vapor así que se voy a poner la parte acá la pregunta es ¿en qué estado me encuentro? y para eso requerimos la parte acá cuando el volumen específico de estado 1 sea menor al del líquido me voy a encontrar el líquido comprimido o el líquido subenfriado cuando se encuentre el volumen específico de estado 1 menor que el vapor pero mayor que el líquido se encuentra en estado de mezcla y cuando el volumen específico 1 sea mayor que el del vapor me encuentro en vapor recalentado la pregunta es acá la parte de estado 2 mi volumen específico es 0,5022 es mayor que el del vapor ¿no? no es mayor ¿no? entonces digo 0,52 es menor que 0,001071 ¿no? como tampoco no es menor entonces 0,5022 se encuentra en la mitad de este rango ¿no? entonces ¿en qué estado me encuentro? se encuentra en la mitad si vuelvo a fijarme acá me encuentro en el estado de mezcla así que yo voy a especificar esto en mi examen voy a poner esto y voy a poner después que me encuentro en el estado de mezcla me encuentro en el estado de mezcla y ahora si yo me encuentro en el estado de mezcla ¿qué es lo que voy a sacar de tabla? voy a sacar las demás variables ¿no? entonces yo voy a ingresar a la tabla con la presión ¿y qué voy a sacar? voy a sacar la temperatura del estado número 2 y digo que la temperatura del estado 2 ¿a qué es igual? va a ser igual a la temperatura de saturación ¿por qué? porque me encuentro en el estado de mezcla y la temperatura de saturación del estado 2 ¿de cuánto es? si vuelvo acá la temperatura de saturación era de 130,7 entonces lo que hago acá pongo 130,7 pongo 130.7 grados centígrados hasta acá ya saqué de tabla ¿qué es lo que yo hago? yo voy a sacar la calidad porque si recuerdo bien ¿qué me pedía el enunciado? me pedía encontrar la masa del líquido del estado 2 y la masa del vapor como yo ya definía acá que se encuentra en estado de mezcla yo debo sacar la masa del líquido y la masa del vapor ¿qué es lo que haría acá? ¿qué es lo que yo puedo hacer? ¿cómo encuentro la masa del líquido y la masa del vapor? ¿con qué fórmula? con la fórmula de la calidad digo que la masa del vapor sobre la masa total como es un sistema cerrado la masa permanece constante ya tengo la masa total de acá puedo despejar la masa de vapor y así obtengo la masa de vapor pero para encontrar la masa del vapor debo tener la calidad ¿cómo encuentro la calidad? voy a encontrar con esta fórmula porque yo ya tengo el volumen específico del líquido y el volumen específico del estado 1 lo que hago es copiar esto y como ven acá lo voy a reemplazar eso lo voy a reemplazar ahora de esta fórmula acá yo ya tengo todos esos datos lo que me queda es reemplazar en la fórmula y sacar la calidad del estado 12 y lo que hacemos es reemplazar ¿cuánto vale acá? acá vale este 0.5022 menos del líquido que sería esto 0.001071 así que menos del vapor ¿cuánto es el vapor? es 0.655 menos el volumen específico del líquido y esto es 0.001071 y bueno lo que hago es por favor lo pueden calcular cuánto le sale la calidad 2 ¿alguien lo calculó por favor? ¿me podría decir si lo han calculado? 0.7663 0.7663 ¿está bien? 4.70 entonces ¿qué es lo que hacemos acá? ya tengo acá ya tengo la calidad ¿qué es lo que puedo hacer? yo puedo reemplazar en la fórmula ¿en qué fórmula? en la fórmula acá ya tengo la calidad del estado 2 y tengo la masa total de acá voy a despejar la masa del vapor así que esto lo voy a copiar y lo voy a pegar en la parte de acá y esto pongamos de color rojo a ver de esta fórmula acá ¿qué es lo que voy a hacer? voy a despejar la masa del vapor ¿y cómo despejo la masa del vapor acá? la masa total está dividiendo pasaría a este lado acá a multiplicar así que yo digo que la masa del vapor a ver supongámoslo acá y esto yo digo que la masa del vapor va a ser igual a la calidad del estado 2 la calidad del estado 2 multiplicado por la masa total y de acá ya tengo la masa la masa total la tengo porque dice que es como es un sistema cerrado la masa permanece constante y el volumen también así que tengo la masa total que es 5 kg lo que hago es reemplazar en la fórmula así que eso lo voy a poner acá abajo para que esto vea mejor y lo que hago es reemplazar ¿cuánto vale la calidad 2? calcule acá ¿no? 0.76 63 como esa dimensión multiplicado por la masa total la masa total era 5 kg ¿y cuánto le sale la masa el vapor? 3,83 3,83 15 3,83 15 ¿alguien puede confirmar el cálculo por favor? si han trabajado con todos los decimales seguramente vamos a variar acá en el último decimal capaz se les salga acá 18 19 depende con cuántos decimales están trabajando también me sale 3,83 19 sí sí es por depende de los decimales con 5 con 6 acá puede variar en el último pero tampoco puede variar de 3 a 4 sería mucho puede variar en los últimos decimales depende de los decimales que trabaja pero más eso no puede variar entonces ¿qué es lo que tengo acá? ya encontré la masa del vapor esto me pedía el inciso inciso A así que esto le voy a reclutar el relleno y ya encontré acá la masa del vapor ¿qué me pedía? encontrar la masa de vapor del estado 2 y la masa del líquido la pregunta ¿cómo encuentro la masa del líquido? yo sé que la masa total es igual a la masa del líquido más la masa de vapor cuando se encuentra en estado de mezcla así que voy a ocupar esta fórmula de acá y la voy a reemplazar en la parte de acá a ver si lo copio esta fórmula de esta fórmula de acá la voy a poner en color rojo voy a despejar la masa del líquido tengo la masa de vapor y tengo la masa total ¿qué es lo que hago? despejar la masa del líquido así que digo que la masa del vapor como está sumando va a pasar al otro lado a restarlo esto sería la masa del líquido la masa del líquido es igual a la masa total menos la masa del vapor claro como está con positivo pasa con signo negativo lo que hacemos ahora es reemplazar en la fórmula y eso ¿cuánto vale acá? esto vale 5 kilogramos la masa de vapor vale lo que encontramos acá eso lo voy a copiar y esto vale eso ahora lo que hacemos es reemplazar en la calculadora me dicen cuánto le sale por favor 1.1680 1.1680 ese por decimales seguramente a alguien le varió acá salió 81 82 depende de los decimales no varía nada aunque varía un decimal de último no cambia casi nada en cada uno 81 sí es por los decimales no influye tanto pero sí un poquito después de que trabajamos con 4 ustedes le pueden preguntar al ingeniero en el examen con cuánto quiere que trabaje pero seguramente le va a decir con 4 o 3 no creo que les pida todos los decimales porque sería mucho entonces ¿qué es lo que tengo acá? tengo la masa del líquido y la masa del vapor ¿qué me pedí en el inciso A? encontrar la masa del líquido y la masa del vapor cuando comienza a moverse ya encontré el inciso A ahora voy a encontrar el inciso B ¿qué pide el inciso B? el volumen y la temperatura el momento que el émbolo alcanza la saturación me pide encontrar la temperatura el estado 3 y el volumen total entonces lo que hago acá es de vuelta entrar a la tabla y acá vamos a copiar lo mismo esto lo voy a copiar acá ahora del estado 2 al estado 3 ¿qué tipo de proceso sería? si recuerdo el análisis que hice acá al comienzo del estado 2 al estado 3 ¿qué dije que era? era un proceso isobárico isobárico a presión constante la masa constante y la presión constante así que esto lo voy a copiar acá y con eso voy a especificar que mi estado 3 va a ser la masa constante y la presión va a ser constante así que pongo que la presión del estado 3 ¿a cuánto sería? sería lo mismo 2,81 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado así que esto lo voy a copiar y ¿qué más tengo? a ver del estado 3 del estado 3 tengo que la calidad es igual a 1 así que lo que pongo acá es la calidad del estado 3 va a ser igual a 1 si la calidad es igual a 1 ¿en qué estado me encuentro? me encuentro en vapor saturado y lo que hago es entrar a la tabla y sacar la ¿qué más sería Constana? ya que la masa es constante pongamos que la masa total se mantiene ¿la masa total de cuánto sería? de 5 kilogramos ¿por qué? porque la masa es constante ahora lo que hago es entrar a la tabla ¿y qué saco de tabla? saco la temperatura el estado 3 es igual como me encuentro en vapor saturado voy a ver de vuelta acá cuando me encuentro en vapor saturado la temperatura es igual a la temperatura de saturación así que lo que hago es sacar lo siguiente temperatura 3 es igual a la temperatura de saturación digamos y la temperatura de saturación ¿cuánto era? acá lo sacamos valía 130,7 así que pongo 130,7 unidades grados centígrados ahora para sacar el volumen total necesito el volumen específico digo que el volumen específico del estado 3 ¿a qué es igual? cuando se encuentra en vapor saturado es igual al volumen específico del vapor entonces lo que hago es entrar a la tabla y sacar el volumen específico del vapor ¿de cuánto era? 0,655 ¿no? así que pongo acá 0,655 las unidades metros cúbicos sobre kilogramos igual lo puse acá ¿no? así que eso lo voy a copiar acá y esto lo voy a arrastrar algo así entré con la presión y saqué los demás datos y esto lo pongo acá y esto ahí ya ahora ¿qué es lo que hago? ¿qué pedí el estado el inciso B me pedía el volumen y la temperatura del estado 3 entonces ¿cuánto es la temperatura acá en el estado 3? la temperatura del estado 3 es de 130 lo que hago es encuadrarlo ¿no? acá digo que la temperatura del estado 3 acá ¿de cuánto es? de 130,7 ya respondí el inciso B ahora me falta responder el volumen total del estado 3 ¿cómo calculo eso? con la fórmula ¿no? ¿qué fórmula? con la fórmula de... ¿dónde está? ya con esta fórmula acá yo tengo el volumen específico y tengo la masa así que esto lo voy a copiar y de acá voy a despejar el volumen total así que esto pongámoslo en la parte de acá y lo reemplazo ahora de esta fórmula acá de esta fórmula acá yo ya voy a despejar el volumen total así que esto lo vuelvo a copiar y el volumen ¿cómo despejo el volumen total? la masa que está dividiendo va a pasar a este lado a multiplicar ¿no? así que pongo acá que el volumen total va a ser igual al volumen específico multiplicado por la masa y esto acá se va se elimina y esto va lo hacía ahora ¿qué es lo que hago? hago lo siguiente yo debo acá esta fórmula reemplazar los datos ¿no? así que esto voy a copiarlo y lo voy a poner en la parte de acá a ver acá y esto lo pongo por acá así que lo que digo es que ¿cuánto vale el volumen específico del estado 3? vale 0,655 las unidades metros cúbicos sobre kilogramos eso lo voy a copiar acá lo voy a multiplicar por la masa total ¿cuánto vale la masa total? vale 5 kilogramos la masa con la kilogramos con kilogramos se va ¿qué me queda? me queda el volumen total del estado 3 y si lo pueden calcular por favor me dicen ¿cuánto les sale? 3,275 metros cúbicos 3,275 metros cúbicos ¿no? y alguien se puede confirmar por favor para que sepamos que estamos por buen camino entonces perfecto ¿qué es lo que hacemos? ya calculé acá entonces el inciso B el inciso B me pedía la temperatura y la masa total ya lo calcule hasta acá ya calculé el inciso A y el inciso B vea que acuerda ahora el inciso C hasta acá ¿alguna pregunta que tengan? ¿duda que tengan? ¿se entendió esta parte? ¿no se entendió? escucho sus comentarios bueno entonces pasamos al estado 4 ¿cómo lo ven? fácil, difícil complicado sencillo perdón más adelante vamos a hacer los cálculos de energía de cada estado o nos conviene ir haciéndolos ahorita bueno acá pasamos la parte ahora ¿qué era igual la primera ley de la termodinámica? antes que la primera ley de la termodinámica como lo vimos acá que es igual calor total menos trabajo es igual a la variación de la energía interna ¿no? la variación de la energía interna ¿cómo sería? sería energía interna 4 menos energía interna 1 entonces acá no fue necesario sacar la energía interna el estado 2 ni el estado 3 porque la variación no me no voy a ocupar es por eso que calculamos acá la energía interna del estado 1 y vamos a calcular la energía interna del estado 4 porque esa es la variación el estado 2 el estado 3 y si existe un estado 4 y 5 no es tan necesario sacarlo ¿no? solo necesito calcular la energía interna del estado inicial y la energía interna del estado final es lo más necesario sacar lo demás no es para ahorrarnos tiempo se podría decir ¿no? ahora pasemos al estado 4 ¿qué tengo en el estado 4? según acá según mi análisis que hice acá del estado 3 al estado 4 ¿qué tipo de proceso era? a presión constante ¿no? así que yo digo acá que el estado 4 la presión ¿de cuánto va a ser? va a ser de 2,81 2,81 ¿por qué? ¿por qué? ¿cómo analizamos esta parte acá? ¿qué dijimos acá en el análisis? dijimos lo siguiente si se encuentra dentro del equilibrio y yo lo sigo calentando el estado 3 estado 4 ¿por qué? yo lo calenté ¿será que existe algún tope acá o algo que lo pueda detener eso? si el caso fuera que existe acá podía calentarse y no se puede mover y se calentaría a volumen constante ¿no? pero en este caso ¿existe algo que lo pueda detener? no entonces eso se va a desplazar lentamente hasta llegar hasta que el volumen sea 57% más es por eso que esa presión es la presión constante ¿no? por ese motivo ¿no? si acá existe un tope o existe algo basería hasta no sé depende de cómo la análisis ¿no? es por eso que esta parte acá fue muy importante si esto lo hice muy bien lo demás es mecánico manejo de tabla fórmula manejo de tabla fórmula esto es lo más importante saber cómo plantear el problema y está buena la pregunta el por qué así que si tienen dudas pregunten así ¿por qué? no tengan pena ¿no? yo aprendí así preguntarle ya entonces lo que decimos que el estado 4 va a ser la masa constante ¿y qué más va a ser constante? la presión es un proceso a presión constante ahora ¿qué es lo que hacemos acá? la presión ¿de cuánto era? la presión era de 2,81 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado esto lo voy a copiar y lo voy a poner en la parte de acá bueno ¿qué es lo que debo hacer aparte? del estado 4 del estado 4 en la parte de acá ¿qué dijimos? a ver dijimos que el volumen iba a ser eso ¿no? y vamos a hacer la prueba que esta fórmula con esta fórmula sí cumple ¿no? pero antes de eso veamos ¿qué más es constante? la presión es constante y la masa es constante entonces acá que la pongo que la masa total es igual ¿a cuánto? es igual a 5 kilogramos perfecto ¿qué más? ahora pongo acá calculando ahora sí vamos a hacer esto acá voy a poner este a ver calculando calculando el volumen final el volumen final el BF o el volumen 4 le podría decir ¿cómo lo voy a calcular? con esas dos fórmulas para demostrar que sí puedo ocupar cualquier análisis ¿no? si ocupo esta fórmula la voy a copiar y la voy a reemplazar en la parte de acá ¿cuánto es el volumen inicial? el volumen inicial era lo que encontré en el estado 1 ¿cuánto encontré el volumen inicial en el estado 1? encontré un volumen de 2,51 115 ¿no? así que esto lo voy a copiar y esto lo voy a reemplazar en la parte de acá ahora si me dicen por favor ¿cuánto le sale eso? salió mal esto y esto copiamos de vuelta acá ¿alguien lo calculó por favor? 3,9425 ya 3,9425 94,25 ¿alguien puede confirmarlo por favor? sí, está bien ahora entonces este es el volumen final o el volumen 4 ¿no? esta fórmula acá yo la ocupé para deducir está muy bien ahora vamos a ocupar esta otra forma cómo interpretarlo esto de interpretar ustedes lo han visto en economía general con la ingeniera Montoya ahí eso se aprende cómo se debe interpretarlo lo sé porque yo soy la auxiliar de esa materia y eso estaba avanzando durante la semana entonces ¿qué es lo que hago esta fórmula acá? yo voy a reemplazar reemplazar esta fórmula de vuelta acá y cuánto era el volumen inicial era de 2,5111 esto lo voy a copiar y lo voy a poner en la parte acá ahora más un 57% que se va a aumentar multiplicado por el volumen inicial y esto le debe salir lo mismo ¿pueden confirmar cuánto le sale? sale lo mismo 3,9425 3,9425 así que con eso queda demostrado que ustedes pueden ocupar cualquier forma como lo van a analizar yo lo analicé acá multiplicando por 1,57 diciendo que se va a aumentar un 57% o el que sea pueda ocupar esta fórmula diciendo que el volumen inicial más el 57% del volumen inicial en teoría sale lo mismo no varía en nada y pregunto ahora ¿qué me pedí el inciso C? el inciso C me pedía calcular la temperatura final y el volumen final yo acá ¿qué encontré? yo encontré el volumen final así que lo que hago voy a cuadrar porque ese es el inciso C ya encontré el inciso C con esto queda demostrado que ustedes pueden ocupar cualquier forma como lo van a analizar y le va a salir lo mismo no tiene que variar así que esto lo voy a poner acá y esto lo voy a poner acá para que sepan que no importa cómo lo hagan igual sale el mismo resultado no valía nada ahora el volumen del estado 4 acá lo voy a reemplazar ¿de cuánto era? era de 3, tanta y ahora estamos casi en la recta final no pasa tengo el volumen total y tengo la masa total ¿qué es lo que puedo calcular acá? yo puedo calcular el volumen el volumen específico si tengo el volumen y tengo la masa yo puedo calcular el volumen específico ¿con qué lo calculo? con la fórmula acá el volumen específico es igual a volumen total sobre la masa como tengo esos dos datos voy a copiar y voy a reemplazar en la parte de acá ¿de cuánto es el volumen total? es de 3,9425 esto lo voy a copiar acá lo voy a poner y de cuánto es la masa total la masa total es de 5 kilogramos ¿y eso cuánto les sale? lo pueden calcular por favor 0,7885 ya 0,7885 las perdón 78,85 no las unidades metros cúbicos sobre kilogramos lo vamos a copiar de la parte de acá y ahora pasamos al siguiente paso una vez yo definí el estado termodinámico bueno ya sé que tengo la presión y tengo el volumen específico ¿qué puedo calcular? ¿qué debo hacer? yo debo sacar mi estado termodinámico ya tengo esas dos variables ahora lo que hago es lo siguiente a ver ingreso a la tabla con la presión voy a ingresar con la presión ¿y qué voy a sacar? voy a sacar el volumen específico del líquido y el volumen específico del vapor sacaría acá el volumen específico del líquido y acá pongo el volumen específico ¿de qué? del vapor ahora para 2,81 entra agarro de vuelta acá le sacamos ¿no? acá está del líquido era 0,01071 y 0,655 así que esto creo que lo tengo acá del líquido era 0,001071 del vapor era 0,655 las unidades metros cúbicos sobre kilogramos así que lo pongo eso acá ahí 31 y ahora pongo acá las unidades ahora ¿qué es lo que debo hacer? lo que yo debo hacer bueno no lo calcule bien esto a ver si es esto si no eso pongo acá ya ya tengo acá la pregunta es ¿en qué estado termodinámico me encuentro? ¿será que 0,78 es mayor que 0,65 o no? ¿o es menor? como yo sé que el volumen recalentado ajá perfecto como yo sé que el volumen específico del estado 4 es mayor perdón es mayor que el volumen específico del vapor entonces yo me encuentro en vapor recalentado para que ustedes no saben cómo es esto eso está en la parte de acá está bien explicado si el volumen específico es mayor que el vapor me encuentro en vapor recalentado así que yo sé que me encuentro en vapor recalentado entonces si me encuentro en vapor recalentado ¿qué debo hacer? yo debo entrar a la tabla de vapor recalentado con dos variables con la presión y con cuál más con el con el volumen específico ¿no? y ahora esto pongámoslo acá esto pongámoslo por acá a ver no calcule bien y ahora lo que hago es lo siguiente voy a ponerlo más bonito ingreso con la presión y el volumen específico a la tabla y con eso voy a sacar la tabla los datos de vapor recalentado así que pongo otra flecha de acá y bueno lo hacía ingreso con presión volumen específico y voy a sacar los datos de la temperatura y aparte voy a sacar la entalpía para la primera ley de termodinámica entonces ¿qué es lo que hago acá? pongo acá que la temperatura del estado 4 y la entalpía del estado 4 y ¿qué es lo que hago? entro a la tabla de vapor recalentado la tabla de vapor recalentado se encuentra en la parte de acá ¿con qué debo entrar a la tabla? yo debo entrar con una presión de 2,81 así que esto vuelve a agarrar lo voy a copiar de acá esa parte por favor tomen mucha atención para los que todavía no saben cómo entrar yo debo entrar con la presión de 2,81 y con el volumen específico de 0,7885 debo buscar un valor así que perdón así que entrando acá la presión de 2,81 se encuentra acá voy a buscar el volumen específico de cuánto de 0,7885 ¿no? entonces para no interpolar cuál es el valor que se encuentra más cercano y lo voy a poner acá a ver la tabla no sé si lo pueden ver ¿de cuánto es este volumen específico acá? este volumen específico es 0,788 ¿de cuánto es mi volumen específico del estado 4? es 0,789 yo puedo si quiero interpolar pero no es un buen camino ¿por qué no es un buen camino? porque interpolando sería tremendo sería largo pero este valor está muy cercano o no es casi lo mismo no varía casi nada entonces yo digo que voy a aproximar ese valor que está cercano entonces agarro la tabla y ¿qué temperatura sería eso? sería una temperatura ¿de cuánto? la temperatura del estado 4 va a ser de 204 así que pongo acá que la temperatura del estado 4 es de 204 grados centígrados ¿y de cuánto hace la entalpía? la revuelta acá entra la tabla la entalpía va a ser igual a 687 ¿no? los que tienen la tabla del Injantelo acá dice 204 4 seguramente ¿no? y acá seguramente hay un decimal más no es tanta diferencia ¿no? así que lo que hago es lo siguiente entonces acá pongo 704 muy bien 687 687 las unidades kilocalorías sobre kilogramos y ahora pregunto ¿se entendió esa parte bien? ¿cómo saqué la temperatura? ¿está todo claro? ¿alguna duda? ¿me entendieron algo? por favor escucho sus comentarios ¿se entendió? ¿se entendió cómo sacamos eso? ¿o tiene alguna duda? perfecto se entra se entra con volumen específico cuando no se conoce la temperatura ¿no? sí yo en este caso acá tenía presión y temperatura entraba con presión y temperatura pero ¿qué pasa si no tengo la temperatura? solamente tengo la presión y el volumen específico para entrar a la tabla de vapor calentado necesito dos variables ya sea presión o temperatura y temperatura ya sea presión y temperatura o puede que necesite la presión y el volumen específico cuando veamos sistema aislado vamos a entrar con presión y con la energía interna siempre necesito dos variables para vapor recalentado para estas tres para los que están acá líquidos saturados necesito una sola variable solo para vapor recalentado necesito dos variables es por eso que entré con es por eso que entré con la presión y con el volumen específico y es por eso acá que los rayé especificando que yo entré con la presión y con el volumen específico hasta acá la tabla y acá se los detallé más rápido se los puse más detallado para que sepan cómo estamos sacando entonces hasta acá una que es lo que me pide el inciso vamos por el inciso que el inciso sea el volumen final y la temperatura final ya calcule el volumen final lo tengo calculado acá calculando el B4 ahora la temperatura final de cuánto sería sería de 204 así que esto lo voy a marcar diciendo que la temperatura 4 va a ser de 204 entonces hasta eso ya calculé el inciso A el inciso B y el inciso C ¿qué me falta? me falta el inciso D y el inciso E y el inciso R hagamos el inciso E hoy día después el F y lo dejamos para otro día ahora el trabajo realizado ¿cómo calculo el trabajo realizado? aplicando la fórmula así que acá pongo a ver más o menos así calculando el trabajo el trabajo y bueno voy a entrar el trabajo total acá pongo el trabajo total el trabajo total el trabajo total ¿a qué es igual? el trabajo total es igual al trabajo a ver el trabajo total ¿a qué es igual? eso ponemos W trabajo es igual al trabajo el estado 1 más el trabajo el estado 2 en la parte acá hemos visto trabajo el trabajo es igual a la presión sobre la variación de volumen esta fórmula así que acá vamos a ocupar esta parte acá así que eso lo voy a copiar en la parte de acá y pongo que el trabajo total es igual al trabajo el estado 1 más el trabajo del 1 al 2 y esto voy a bajar de 1 a 14 acá pongo más después pongo esto más esto 1, 2, 3, 4 1, 2, 2, 3 creo que está bien ahí y esto lo voy a bajar hasta 16 14 y esto lo voy a bajar a 14 ahorita le explico cómo es estoy acomodando esto lo voy a subir a 14 ya el trabajo total es igual al trabajo del estado 1 al estado 2 más el trabajo del estado 2 al estado 3 más el trabajo del estado 3 al estado 4 yo lo hago por separado para tratar de entenderlo mejor como yo tengo acá 4 estados es lo que hago acá trabajo total lo estoy deduciendo en la parte de acá ahora vamos a comenzar a eliminar del estado 1 al estado 2 existe trabajo o no si es a volumen constante pregunto ¿será que si es a volumen no? ¿por qué no? porque el trabajo es igual a la variación de volumen siempre que va a variar de volumen existe trabajo como el estado 1 o el estado 2 no cambió de volumen esa volumen constante por lo tanto yo acá voy a poner que no existe trabajo no existe trabajo estado 1 estado 2 negativo no hay trabajo ¿por qué? porque es un proceso isocónico o es a volumen constante del estado 2 al estado 3 ¿existió algún cambio de volumen? sí entonces existe trabajo de 2 a 3 ahora de 3 a 4 ¿existió algún cambio de volumen? podemos ver que sí existió un cambio de volumen entonces igual existe trabajo y acá hay dos maneras como puedo calcular yo puedo hacer esta lógica acá decir esto después puedo poner acá de vuelta a ver pongamos acá letra copiamos esto ponemos trabajo total y acá pongo la presión y voy a copiar eso ¿cuál es la fórmula de trabajo? la fórmula de trabajo era la siguiente presión por la variación de volumen así que esto lo voy a copiar en la parte de acá y en vez de poner acá volumen 2 menos volumen 1 estoy poniendo voy a poner acá volumen 3 menos volumen 2 esto es el trabajo 2 de 2 a 3 esta es la fórmula ahora acá voy a sumarle más el trabajo del estado 3 al estado 4 acá pondría volumen 4 menos volumen 3 y lo que me queda ahora es reemplazar en la fórmula y así voy a encontrar el trabajo realizado después les voy a enseñar otra forma cómo calcular y les va a salir el mismo resultado capaz con decimales menos pero es el mismo después esta es la forma más larga pero la más ideal cómo se calcula o cómo yo aprendí a calcular se podría decir de acá la presión del estado 2 al estado 3 de cuánto era era una presión de 2,81 ahora acá pongo 2,81 ahora el volumen 3 cuánto era el volumen 3 el volumen 3 valía lo tengo acá volumen 3 volumen 3 era la parte de acá vale 3, tanto esto lo voy a copiar este es el volumen 3 así que lo voy a reemplazar en la parte acá menos el volumen 2 cuánto vale el volumen 2 entonces yo digo acá que como era un proceso a volumen constante del estado 1 el estado 2 el volumen 2 va a ser igual al volumen 1 y cuánto valía el volumen 1 valía esto 2,51 así que esto lo voy a copiar y acá lo voy a reemplazar ahora siguiendo el paso acá seguía volumen 4 menos volumen 3 cuánto es el volumen 4 ya lo calculé en la parte de acá esto lo voy a reemplazar lo voy a copiar y lo voy a reemplazar en la parte de acá menos el volumen 3 cuánto es el volumen 3 y esto ya lo calculé acá está acá el volumen 3 era 3, tanto así que esto se lo pueden copiar y esto ahora todo esto lo meten a su calculadora y me dicen cuánto le sale por favor a cuánto le sale el trabajo total si no alguien lo calculó por favor lo está calculando para que no lo calcule yo estoy calculando ya no sé si está bien 4.02111 4 o 94 4 4.0 cuánto 2111 2111 2111 2111 alguien puede confirmar por favor mientras yo voy a calcular de vuelta multiplicarse por el factor 10 a la cuarta a cada uno ah no no me olvido 94,1975 94,1925 no o cuánto 1975 75 claro esta es una manera como calcular y ahorita vamos a ver otra manera más corta como calcular que debería salir lo mismo solo debería variar decimales si alguien lo confirme ese valor por favor para hacer la otra forma la otra forma sería algo así si confirmo ese valor perfecto entonces este es el trabajo total de esta forma sacándolo por etapas del estado 2 al estado 3 ahora otra forma como va a hacer el trabajo total en este ejercicio es la siguiente forma como sé que la presión del estado 2 la presión del estado 3 y la presión del estado 4 que son esa presión constante las tres presiones son de 2,81 no existe un cambio de presión en esos tres estados yo puedo hacer lo siguiente puedo poner acá que la presión que el trabajo total es igual a la presión del estado 4 menos el volumen específico del estado 12 puedo saltarme decir que el volumen de 4 menos el volumen de 12 saltando el volumen de 3 así que digo esto y voy a comenzar a reemplazar y debe salirme lo mismo o debe variar por lo menos en un decimal y ahorita vamos a hacer la prueba si cumple o no cumple la presión va a ser de 2,81 el volumen del estado 4 de cuánto va a ser va a ser de 3,9425 menos el volumen total del estado 2 y eso cuánto es era 2,51115 y si lo puedes colgar por favor me decís cuánto te sale lo mismo sale lo mismo no en esta diversión se podía hacer dos formas ya sea calculándolo por etapas del 1 al 2 2 al 3 3 al 4 o calculando de golpe calculando el cambio de volumen que existe total que por teoría debió salir lo mismo y sale lo mismo lo podemos confirmar estas dos maneras existen como calcular porque se puede calcular de esta manera más corta porque yo sé que el estado 2 el estado 3 y el estado 4 son a presión constante y tienen la misma presión y yo sé que el trabajo es igual a la variación de volumen estoy haciendo la variación de volumen del estado final que es de 4 menos la del volumen de acá que es de 2 y así obtuve ese mismo valor no varió nada capaz puede que haya variado un decimal si han trabajado con más o menos pero por teoría debería salir lo mismo o por último variación de pocos decimales si lo pueden si lo han confirmado con esto queda detallado que si pueden ocupar cualquier fórmula ya sea que lo puedan ocupar así por partes o puedan querer calcularlo de un solo saque no tiene que variar en nada ese por parte ese por parte se ocupa si es que hubiera un estado en medio que varíe la presión si supongamos que acá del estado del estado perdón del estado 3 al 4 y acá había una magia acá fuera volumen constante debería hacerlo por partes ¿por qué? porque yo voy a ir analizando y voy a ir eliminando los que no existen trabajan pero como acá existía el trabajo en estos dos estados lo hice un solo saque y salió lo mismo vamos a sacar otra forma pero si si no fuera a presión constante los tres estados debería hacerlo por parte cálculos de otra forma alguna duda sobre esto otra forma se entendió claramente no se entendió si se entendió bien ya entonces hasta acá ya eliminé el inciso D calcular el trabajo realizado ahora voy a hacer el inciso E ya con eso vamos a concluir ¿cómo calcula el inciso E? me pide calcular el calor transmitido durante el proceso voy a ocupar la primera ley de la termodinámica ¿qué me dice la primera ley de la termodinámica? me dice esto calor total menos trabajo total es igual a la variación de energía interna total esto lo voy a ocupar y a ver si me he sobrecampo no bueno acá voy a abrir otra hoja voy a abrir otra hoja y con esto ya concluimos seguramente están aburridos porque ya vamos más de una hora casi pero bueno perdón ¿puedo hacer una consulta más del tema del trabajo? ya claro según entiendo se puede trabajar con los volúmenes específicos ¿no? si eso se puede si yo trabajo con los volúmenes específicos ¿tengo que multiplicarlo por ese factor de conversión igual o va directo? si siempre tengo que multiplicar por el factor de conversión ¿por qué por el factor de conversión? esto pongamos en la parte acá porque a ver como decir la presión en que está medido está medido en kilogramos fuerza por centímetro cuadrado ¿no? y el volumen específico en que está medido está medido en metros cúbicos sobre kilogramos esta parte yo debo convertir a kilocalorías ¿no? entonces este factor de conversión me hace llevar de kilogramos por metro sobre centímetro me hace llevar a kilocalorías y acá vamos a seguir despejando para que se pueda entender de acá se va a ir kilogramos fuerza ¿con qué se va a ir? se va a ir con kilogramos fuerza que se encuentra acá ahora de acá centímetros cuadrados se va a ir ¿con qué se va a ir? se va a ir con los centímetros cuadrados que se encuentra acá ahora metros cuadrados multiplicado por metro ¿eso cuánto me sale? me sale metros cúbicos ¿no? entonces entre metros cúbicos se va a ir con los metros cúbicos que tengo acá metros cuadrados multiplicado por metro sería metro cúbico y metro cúbico con metro cúbico se va la pregunta es ¿en qué unidad me queda esto? me queda en la unidad de kilocalorías ¿no? ahora si yo trabajo con volumen específico acá tengo kilogramos sería kilocalorías sobre kilogramos pero si trabajo con volumen total acá este kilogramos se va y solamente quedan kilocalorías es por eso que existe este factor de conversión de 10 a la cuarta sobre 427 está en muchos libros como el gordo de ese factor de conversión explicado más detalladamente por más que trabajemos acá con volumen específico salir acá kilocalorías sobre kilogramos y después deberías multiplicarlo por la masa para que te salga el mismo valor ¿se entendió tu duda? sí muchas gracias ya ahora pasemos al último acá a calcular el calor de agua ¿qué es lo que da acá? voy a poner aplicando la primera ley de la termodinámica acá pongo entonces este acá primera ley de la termodinámica primera ley de la termodinámica y esta es la primera ley de la termodinámica más resumido ¿no? ahora ¿qué es lo que hago? ¿qué es lo que debo hacer? yo debo despejar ¿no? yo quiero encontrar el calor total ¿no? ¿cómo encuentro el calor total? ya ya calcule acá el trabajo así que este trabajo como está con signo negativo va a pasar a este lado con signo positivo ¿no? lo que hago es un despeje de fórmula a ver pongo eso más de vuelta lo voy a copiar lo voy a poner acá y de acá de esta fórmula para concluir lo último este trabajo está con signo negativo va a pasar a este lado con signo positivo que es el trabajo total ¿no? ahora esta variación de energía interna total ¿no? ahora voy a ver acá la variación de energía interna total ¿dónde está? ¿no? a la primera ley es igual a la variación de energía interna específica multiplicada por la masa como es un sistema cerrado la masa permanece constante permanece constante ¿no? así que lo que hago es esto voy a copiarlo y lo voy a reemplazar en la parte acá la variación de energía interna es igual a la variación de energía interna específica por la masa y ahora ponemos que el calor total es igual la pregunta es ¿cuál es la variación de energía interna específica? voy a ocupar la no calculo que es energía interna ¿no? debo calcular que me había liado voy a ocupar la energía interna del estado 4 y voy a ocupar la energía interna del estado 1 puedo hacerlo como eso calculando el calor de 1 a 2 calor de 2 a 3 de 3 a 4 y sumando va a salir el mismo valor pero no me conviene porque son muchos cálculos por eso voy a ocupar de un solo saque energía interna 4 menos energía interna 12 eso sería lo así es igual a la donde está energía interna esto lo voy a copiar a ver esto lo copio y acá sería es igual a la energía interna del estado 4 menos la energía interna del estado 1 esto voy a cerrar paréntesis multiplicado por la masa más el trabajo total de esta fórmula tengo el tengo el trabajo tengo la masa y tengo tengo todo solo me falta esta energía interna del estado 4 acá tengo la entalpía ¿no? debo calcular la energía interna del estado 4 ¿cómo lo voy a calcular? con la definición con esta definición de acá esto lo voy a reemplazar lo voy a copiar en la parte de acá y voy a sacar ay perdón esto lo voy a poner acá y ahora voy a reemplazar los datos para una vez calcularlo y con esto ya nos vamos a ir porque ya creo que están cansados ¿cuánto es la entalpía? la entalpía acá es de 687 menos la presión ¿la presión de cuánto es? de 2,81 multiplicado por el volumen específico ¿de cuánto es el volumen específico? de 0,7885 ahora si lo pueden calcular por favor este último cálculo ¿cuánto le sale el cálculo? de acá ¿alguien está calculando? por favor 684.78 684.88 ¿no? 78 68 si 84 ¿alguien lo puede confirmar por favor? ese valor no, de nuevo me olvidé multiplicar por el perdón ya 635.1104 635.04 ¿no? si puede ser porque 11 11.04 11.04 está bien porque acá porque en teoría la entalpía va a ser diferente a la energía interna ¿no? perdón la energía interna la entalpía 687 tiene que variar una diferencia ¿no? no puede ser que sea idéntico a la entalpía ¿no? es por eso que me pareció muy raro que sea 684 no creo que varía muy poco entonces si este valor está bien seguramente está bien lo pueden confirmar después pero pero ya lo reemplazamos la fórmula acá la fórmula es de calor total así que eso lo voy a reemplazar acá y voy a poner la energía interna del estado 4 era de 635.1104 esto lo voy a copiar lo voy a poner en la parte de acá menos la energía interna del estado 1 la energía interna del estado 1 ¿cuánto es? ya lo he calculado en la parte de acá era 303.81 así que eso lo voy a copiar y lo voy a poner en la parte de acá multiplicado por la masa la masa total ahora esto antes ¿qué unidad es la energía interna? las unidades son kilocalorías sobre kilogramos así que eso lo voy a poner para que no me olvide lo voy a poner en la parte de acá a ver kilocalorías sobre kilogramos ahora esto lo voy a multiplicar por la masa total ¿cuánto es la masa total? es 5 kilogramos ahora ¿de acá qué se va a ir? se me va a ir kilocalorías perdón kilogramos con kilogramos se va a ir kilogramos con este otro kilogramos que me quede y acá el trabajo total ya lo he calculado en la parte de acá el trabajo total es 94 coma tanto kilocalorías esto lo voy a poner esto lo reemplazamos acá y ahora van a meter todo esto a su calcular y cuánto le sale el trabajo el calor total ¿alguien lo calculó o lo saca el guano por favor? 1740 1740 o 340 1740 ya coma 79 95 coma 79 o 0.9 no opción 79 o era 0.9 69 96 69 96 kilocalorías así que esto es el inciso de creo y con esto se acabó este modelo de exámenes lo voy a cortar la grabación para que no sea muy largo a ver siempre bueno Gracias.